Estimada concurrencia, palabras del señor Presidente de la República, Ollanta Humala. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas, muy contentos de estar aquí, muy contentos ahora, ya no de candidato, no de presidente, para cumplir lo que se ofreció al país. Eso es lo que se tiene que hacer, cumplir lo que uno dice, y estamos trabajando duro para cumplir lo que se ha dicho. Hemos hablado de inclusión, hemos hablado de desarrollo, hemos criticado las cosas malas que se han hecho, hemos criticado la corrupción. Bueno, hoy día tenemos que darle peso a las palabras, hoy día tenemos que hacer más cosas, más ejecutivo. Problemas concretos, soluciones concretas. Acá hay problemas de agua, bueno, hay que solucionar el problema del agua, pero solucionar el problema del agua no es para que la gente en Tirapatas se quede con los brazos cruzados. No, tienen que seguir trabajando, porque el agua les va a mejorar los pastos, y los pastos va a mejorar el ganado, y el ganado va a producir más leche y va a haber más productos lácteos. Entonces tiene que haber más trabajo. En segundo lugar, tengo que reconocer que hemos encontrado un Estado que no ha estado acostumbrado a venir a Tirapatas, ni a San Antón, ni a Sillo, ni a Nuñoa, ni a ningún sitio, ni a La Rinconada, solamente Juliaca y Puno, nada más. Más allá, como que no quería. Un Estado que tiene soroche. Eso es lo que hay, eso es lo que hemos encontrado. Ahora no, ahora estamos viniendo con el Ministro de Vivienda y Construcción, René Cornejo, estamos viniendo con la Ministra de la Mujer, Mocha García Naranjo. Estamos viniendo con los ministros, para que ellos también vean cómo está la situación del interior del país, y no solamente veamos todos lo que hay en Lima. Porque Lima tiene muchas cosas, muchas facilidades. Por eso, muchos de ustedes seguramente han querido irse a Lima. Levanten el brazo a los que conocen Lima. Bajen el brazo. Ahora levanten el brazo a los que conocen La Rinconada. Creo que hay más gente que se va a Lima que a La Rinconada. Entonces, ustedes habrán visto que en Lima hay de todo. Pero también hay mucho hacinamiento. Acá hay tierras, pero falta el agua. Pero el agua está saliendo de los Andes. Lo que falta es saber represarla. Y saber utilizarla, no de manera dispendiosa, sino a través del riego tecnificado. Hoy día que los nevados se están deshielando, no podemos darnos el lujo a regar como antes. Hoy día tenemos que aprender a mejorar la técnica de regado, de riego, para que con menos agua tengamos mayor producción. Eso tenemos que resolver. Entonces, vamos a trabajar acá. Traeremos maquinarias, traeremos lo necesario de estas motobombas para jalar el agua. Haremos todas esas cosas. Pero eso sí, y acá están las autoridades regionales y locales. Lo que les pido a todos ustedes es que me ayuden a asegurar que lo que se destine para Puno, para Tirapata, para Hilave, para Yunguyo, para todos esos sitios, para todos, Pucaraz, San Antón, Muñoa, Asillo, Asangaro, etc. Ya, para todos, para todos. Para todos, para todos. Para todo eso, todos esos recursos, no se los vayan a tirar. Nada más digo, no se los vayan a robar. Porque si no, si no, entonces no va a haber recursos. Por eso. Pero también, la gran transformación implica que ustedes también tienen que empezar a transformarse. O sea, ustedes saben que muchas veces en un colegio puede haber corrupción desde el director. O en un centro de salud desde el director de salud. Muchas veces, el tarjetazo, la vara o el acoso a las enfermeras y maestras. Se tolera y nadie dice nada. Eso no se debe permitir. Entonces, son ustedes mismos los que tienen que ayudar a luchar contra la corrupción. Desde aquí, desde aquí señalamos que estamos trabajando con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Para que ya no nos suelten a los ladrones. Y necesitamos que los presos empiecen a trabajar. Que agarren su pala, su pico y vayan a trabajar. Quedan carreteras. Quedan obras de represamiento de agua. Dicen que a 4.500 no se puede trabajar. Es inhumano. Así dicen. Así dicen, ¿no? Sin embargo, Chayapal que está en más de 4.500 metros de altura. Ahí he trabajado yo. No tengo ningún problema. ¿No? La rinconada, ¿cuántos metros está? Y la gente trabaja o está con soroche. También tenemos que ordenar la minería. También tenemos que ordenar esto. Porque no podemos permitir que se contamine nuestras aguas, se contamine nuestra tierra. Entonces, así ya la señora me ha dado como una piedra. Ya me ha dicho como 10 veces. Ya. Ya. Ya escuché. Entonces, lo que... Sí, espérate por un ratito. Entonces, estamos trabajando. Ya hemos logrado obtener un acuerdo ventajoso, un nuevo acuerdo ventajoso con las mineras. Con el poder económico fuerte en el país. Sin necesidad de patear el tablero. Porque lo que menos queremos ahorita es confrontar. Lo que queremos es unir. Pero con firmeza de cumplir lo que se está diciendo. El segundo paso es lo que ha dicho el compatriota. ¿Qué es lo que ha dicho usted? El gas. Así es. Entonces, ese es el segundo tramo. Para eso, tenemos que trabajar inteligentemente. Tenemos que trabajar inteligentemente, no cometer errores. Para que el gas, particularmente el lote 88, vaya al mercado nacional. Y así usted, compatriota, va a tener un gas barato. Y no un gas caro como tiene ahora. Pero hay que trabajar bien. También trabajar con inteligencia, bien asesorado y sabiendo qué paso se da. Porque no podemos darnos el lujo nosotros de retroceder o cometer errores. Ya que hicieran, ya que hicieran, ya que hicieran los que no ganaron, que cometamos errores. Y digan, ya ven, ¿para qué le dan, para qué le dan poder al pueblo? Así es lo que van a decir. Entonces, no podemos darnos el lujo de fallar. Primera vez en la historia que hay una oportunidad de que el pueblo pueda resarcirse de la república que siempre ha utilizado el pueblo de mano de obra barata. Hoy día, soldados, campesinos, agricultores, todos hijos del pueblo tenemos que darnos la mano y trabajar juntos. El Perú es nuestro y tenemos que recuperar nuestra soberanía y hacer que esos recursos que hoy día tiene la nación sirvan a nuestros hijos. Por eso es que la inclusión social, cuando hablamos de inclusión, lo que dice es educación, para que nuestros hijos tengan una mejor oportunidad, un mejor porvenir que el que hemos tenido nosotros. La educación va a poder resolver los problemas hídricos que hay acá, los problemas de carreteras que hay acá, sin necesidad de traer ingenieros de Lima o de la costa. Lo que pasa es que no hay acá, pero también la salud es fundamental, porque si no hay salud, uno es débil y no puede cumplir ni siquiera ocho horas de trabajo y no puede defender a su familia. Entonces tenemos que cuidar la salud y cuidar la salud y cuidar la educación es hablar también de nutrición. Por eso, que los niños estén bien papeados, que tengan comida en su estómago y no lombrices, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando un médico viene aquí, yo me saco el sombrero por los médicos que vienen a hacer patria aquí, porque más fácil es trabajar en la costa para obtener más sueldos. Por eso, con los soldados que vienen a hacer servicio acá, con el ejército que está haciendo patria acá y sus familias, pues mi respeto por todos ellos y por sus familias, porque bien podrían estar también en la capital y están acá trabajando. Igual con los policías que vienen a trabajar hasta acá, igual con los jóvenes que han decidido no irse de Tirapata y quedarse acá a hacer patria. Pues la obligación es llevar el Estado acá entonces a Tirapata, para que haya una oportunidad de crear riqueza aquí y de esa manera hacer honor a los padres de la nación, a esos hombres que lucharon por la independencia del país y que fundaron estos pueblos y que hoy día no podemos defraudarlos. Puno es una región que tiene muchos recursos, sobre todo el humano, y ese es el recurso más descuidado, porque Puno tiene los más altos índices de desnutrición, de educación y de salud. Y eso es una vergüenza para todos nosotros. Tenemos que cambiar el carácter y esa faz característica de Puno y los pueblos del altiplano. Y tenemos que traer la oportunidad de acá. Por eso, yo les aseguro que no será la última vez que venga aquí. Y cada vez que venga, voy a traerles algo más. Hasta el fin de mi mandato, vamos a trabajar de la mano para que haya desarrollo aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Y que viva Tirapata. Que viva Puno. Que viva. Y que viva el Perú. Que viva. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Apáncaro! ¡Apáncaro!